Música Decías que tú me querías, pero me tirabas Todo era falso, yo jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías, pero me tirabas Todo era falso, yo jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías, pero me tirabas Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorar Mentira, todo era falso Decías que tú me querías, pero me tirabas Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorar Besabas mis labios hasta llorar Mentira, todo era falso Música 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 Caminando por este mundo Si esta verdad termina Si esta verdad termina De brazos con esta tristeza Música 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 Así había sido mi cuarentena Público querido, gracias mil gracias por este amor De que verá nuestra tuna en casa Caminando por este mundo De esta verdad de caminar Me trazas con esa tristeza Que la será mi corazón Su vida no tiene sentido Para que siga sufriendo así Por favor que se acabe fuerza Toda esta agonía Mucho estoy llorando Mucho estoy sufriendo en esta vida Así había sido mi cuarentena Público querido, gracias mil gracias por este apoyo De que verá nuestra tuna en casa Mucho estoy llorando Mucho estoy sufriendo en esta vida Así había sido mi cuarentena Público querido, gracias mil gracias por este apoyo De que verá nuestra tuna en casa ¡Vamos! Mi vida se acabará Pero recuerdos quedará Cuando todo lo siento yo Por dejarme una tada Mi vida se acabará Pero recuerdos quedará Cuando todo lo siento yo Por dejarme una tada Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siento yo en mi pecho ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!